Ya subió para buscarlo el jugador Maidana, también está Fures Mori, todo independiente está en su propia área. ¡Cántalo, cántalo, 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 Kuku! ¡Gooooool! 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 El único puntero del campeonato, ¿quién lo hizo? Y Culichi, era peligrosa para Independiente. Felicitaciones, Biscu. Señoras y señores, River le está ganando en el comienzo del partido a Independiente por 1 a 0. Tiene esa intención la ejecución, de hacerla por lo menos chocar con alguien de allí que venía entrando. Pelota pique al suelo, compleja para el arquero, que tiene parte de la responsabilidad, está claro, porque además entra su palo. ¡Gibertad! ¡Gibertad! ¡Gibertad!